Si sos de las personas a las que les cuesta levantarse a la mañana, este video es para vos. Hola amigos y amigas, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal de YouTube. Aquí su amigo coach Daniel Colombo para compartir otro contenido juntos en esta mañana, en este día, en esta noche, según a la hora que nos estés viendo, y vamos a hablar de esos momentos en que queremos seguir en la cama y nos cuesta levantarnos cada día. Antes de continuar te invito a suscribirte a este canal de YouTube, a activar la campana para que te notifiquemos de los nuevos videos. Seguramente a muchos les ha pasado que se quieren levantar a la mañana y les agarra pereza. Esas ganas de quedarte abrigadito en la cama, dormir cinco minutos más, incluso hay quienes apagan el despertador a la hora que lo pusieron o silencian la alarma de su teléfono móvil, cosa que no es tan bueno de tenerlo encendido al lado de nuestra almohada y siguen durmiendo un rato más y después un rato más y un rato más. Tengo un amigo que se llama Marcelo, él es un artista y se dedica todos los días a programar cuatro o cinco alarmas que ya las tiene cronométricamente programadas en su teléfono celular para que le suenen una después de otra a primera hora de la mañana con tal de extender cinco minutos más, cinco minutos más ese acto de levantarte. Hoy te quiero explicar tres técnicas que te van a ayudar para saltar como un resorte de la cama y ponerte en actividad. El primer tip para saltar de la cama como un resorte y ponerte en actividad es que no lo dudes. Es decir, teniendo las horas de sueño necesarias, a veces quizás hayas podido dormir un poco menos, no lo dudes y lo primero que vas a hacer es abrir los ojos, respirar profundo e inmediatamente despertarte. Una gran tendencia es a despertarse, a quedarse en la cama, aunque sea sentado, cambiar de posición y a encender el teléfono celular. Eso por favor no lo hagas si quisieras adquirir el hábito de levantarte de inmediato a la hora apropiada. El segundo tip es que apoyes inmediatamente los pies en el piso. Probablemente vas a tener un pequeño shock térmico, un shock frío sobre la planta de los pies y eso va a ayudar a que te energices un poco más y aprovecha ese momento tal vez para desperezarte, quizás estirarte un poco, estirar tus manos, tus brazos, como para elongar un poco el cuerpo, lo necesitas estiramiento. Recordemos a los gatos que están permanentemente estirándose casi todo el tiempo, hacen yoga permanentemente y de eso se trata también este primer instante de contacto con los pies en el piso para poder estirarte lo suficiente, enderezar la columna, respirar profundamente y en mi caso también le incorporo ahí el agradecimiento. Ese es el momento donde hago uno o dos minutos de agradecimiento por un nuevo día y esta conexión con la gratitud a mí me trae realmente muchos beneficios. Es algo que te propongo y que lo puedas probar para ver si funciona en tu caso. Y el tercer paso para saltar de la cama como un resorte es ordenar inmediatamente las actividades que vas a hacer a continuación sin tener el teléfono celular a mano. Te recomendaría, por ejemplo, que si necesitas ir al sanitario lo hagas, aunque lo más recomendable es que lo primero que hagas vayas a la ducha. Te des una buena ducha, ya estés higienizado como para conectar con la mañana y también muchos como yo practicamos el tema de la ducha fría, que lo podés hacer directamente metiéndote bajo la ducha del agua a temperatura como viene de la corriente sin calefaccionar o bien tomamos la ducha con agua caliente y al final vamos disminuyendo el agua caliente, le vamos aumentando el agua fría hasta darnos un buen duchazo de por lo menos 30 segundos con agua fría. Debo confesarte que al comienzo esto es un poco molesto, es un shock térmico importante para nuestro cuerpo, sin embargo tiene muchísimas utilidades para el sistema inmunológico, el sistema cardiológico, la circulación sanguínea y también para oxigenarnos mejor y estar más despiertos, más lúcidos a esa primera hora de la mañana. Hoy hemos hablado sobre estos tres tips para saltar de la cama como un resorte, no quedarnos minutos durmiendo y durmiendo, extendiendo nuestro tiempo ahí dentro de la cama y eso te quiero invitar a que lo practiques cada día como una forma de primero optimizar mejor tu tiempo, segundo conectar con tu productividad en forma inmediata y tercero empezar el día con mucha energía. Esto es independiente de la cantidad de horas de sueño que tengas, por supuesto que un sueño reparador de al menos 8 horas como sugiere la ciencia es lo indicado, hay personas que necesitan dormir mucho menos, otros mucho más, hay que regularlo de acuerdo al biorritmo de cada uno. Lo que sí te va a ayudar a conciliar el sueño mejor es no tener pantallas encendidas por la noche, esto significa que vas a apagar el televisor, vencer esa tentación de estar mirando una película hasta la madrugada y lo podrías reemplazar por ejemplo por un buen libro. Y hablando de libros te quiero recomendar hoy una de mis obras que se llama Amate más, vive mejor, guía práctica para la superación personal y profesional en este libro que lo encontrás en Amazon.com y también en Mercado Libre, en Amazon también está en ebook y en papel, en Mercado Libre en la versión en papel como en este caso, vas a encontrar guías paso a paso para mejorar tu productividad para cualquier tipo de actividad, incluyendo las rutinas matutinas de las personas más exitosas. Amigos, amigas, muchas gracias por acompañarme en este nuevo video, los invito a comentar aquí debajo si les funcionaría esto de despertarse rápidamente a la mañana y arrancar el día con toda energía, yo sé que es algo que muchas personas me han sugerido, me han pedido consejos sobre esto a través de mis redes sociales y aquí mismo en YouTube, así que te invito a practicarlo, no creas nada de lo que te digo, todo esto funciona si lo practicas y si hace sentido para ti. Gracias una vez más por acompañarme, te invito a suscribirte a este canal de YouTube, a activar la campana y así te vamos a poder notificar de los nuevos videos, espero tus comentarios aquí debajo y si quisieras contactarme, encontrás mi página web, mis podcasts y todas mis redes sociales en la descripción del video. ¡Hasta pronto!